Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos para que sirve una tarjeta perforada, cuales son los formatos y que tipos existen. Desde que las tarjetas perforadas se crearon, han sido de mucha utilidad. La mayor característica de estas tarjetas es su rapidez para guardar datos. Anteriormente la información ya fuera confidencial o pública, tardaba mucho en llegar a su destinatario. Por lo que al momento de inventar este tipo de tarjetas, prácticamente ayudó muchísimo en el avance de la tecnología. Y lo cierto es que muchísimas personas nos han estado consultando acerca de qué son este tipo de tarjetas y por qué se siguen utilizando. Por lo que si quieres aprender sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, una tarjeta perforada son una cartulina que contiene una serie de sistemas de dos unidades y esto le permite tener dos tipos de recarga de datos. Si alguna de las dos preguntas era la correcta, se le realizaba un agujero en la pregunta. Después de hacer esto, tales cartulinas se remojaban en mercurio. Por encima de las cartulinas, había una especie de cables que buscaban los agujeros que tenían la cartulina. Al encontrarlo, se grababa información adecuada encima del mercurio. Y es que hoy en día ya no se usan este tipo de clases de tarjetas perforadas, ya que existen otras maneras de grabar y enviar información. Existen mensajes de texto, señal 4G, etc. Y de hecho, déjame decirte que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de todo esto, ya sea para que aprendas a utilizarlo, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Y es que prácticamente quien reemplazó el trabajo de las placas perforadas fueron los discos de almacenamiento externos. Como por ejemplo, discos CD, memorias SD, USB, etc. Y es que hay que tener en cuenta que los discos CD pueden almacenar audio como también grabar audio. Al igual que las memorias SD y este tipo de dispositivos. Pero, ¿cuáles son las características de las láminas de mercurio perforadas? Pues déjame decirte que el sistema de respuesta de esta clase solo contaba de dos. Las tarjetas en su capacidad contenían columnas con casillas que podían almacenar datos. Al iniciar la industria de las tarjetas de mercurio, estas eran simples, pero al pasar del tiempo las empresas comenzaron a fabricarlas de distintos tamaños. Y es que déjame decirte que existen diferentes tipos de tarjetas perforadas. La primera de ellas es la tarjeta de mercurio, que fue la que más se popularizó. Y estas tenían al menos unas 20 columnas. Esta cantidad de espacio era más que suficiente, así que hasta cierto punto las personas les funcionó bastante bien. Y a pesar de que en la actualidad no se sigue utilizando, déjame decirte que su funcionamiento es bastante interesante, ya que fue la base para muchas cosas. ¿Y tú? ¿Pudiste entender un poco sobre las tarjetas perforadas? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.